Diver Trivia, adivina el resultado de la final de la Copa del Mundo. Tendrás pocos segundos para responder, así que apresúrate. No olvides compartir tu resultado, regalarnos un me gusta y suscribirte para más trivias. ¿Listos? Vamos con una fácil. ¿Cuál fue el resultado de la final de la Copa del Mundo del 2018 llevada a cabo en Rusia? El resultado final fue Francia 4, Croacia 2. Fácil, ¿verdad? Vamos con la siguiente. ¿Cómo salió la final del 2006? Esta recordada final la ganó Italia 5-3 por penales. ¿Recuerdas quién se coronó campeón en Corea-Japón 2002 y cuál fue el resultado? El campeón de esta edición fue Brasil, obteniendo así su quinta Copa del Mundo. ¿Quién fue el vencedor de la final de Brasil 2014, Argentina o Alemania? El campeón fue Alemania, tras vencer en tiempo extra a Argentina con el gol de Mario Götze. Pregunta número 5 Argentina se coronó campeón del mundo en su casa en el año 1978. ¿Acertaste? ¿Sabes cuál fue el resultado de esta recordada final? El vencedor fue Uruguay, siendo conocida esta hazaña como el maracanazo. ¿Quién ganó esta final? El vencedor fue Italia. ¿Acertaste? ¿Cuál de estas dos selecciones resultó vencedora en Italia en 1990? La selección de Alemania Federal derrotó a Argentina por un tanto contra cero, coronándose campeona del mundo. ¿Adivina el resultado de la final de Francia en 1998? La respuesta correcta es Francia 3 Brasil 0, obteniendo así Francia a su primera Copa del Mundo. Pregunta número 10 El resultado de esta final fue 3 para Brasil, 1 para Checoslovaquia. ¿Cuál fue el resultado de la polémica final de Inglaterra en 1966? Inglaterra venció a Alemania Federal por cuatro tantos contra dos, en una final marcada por los fallos arbitrales. ¿Adivina el resultado de esta final? El vencedor fue Brasil, obteniendo así su tercera Copa del Mundo en ese momento. ¿Qué selección se coronó campeona del mundo en 1934 y cuál fue el resultado? ¡Así es! Italia fue campeona del mundo tras la prórroga. Aumentemos un poco la dificultad. Brasil fue el vencedor, obteniendo así su primera Copa del Mundo. Pregunta número 15 El resultado final fue Alemania Federal 3, Hungría 2. ¿Adivina el resultado de la final del mundo de España 1982? El campeón fue Italia, tras ganar el partido 3 a 1. ¿Acertaste? ¿Sabes cuál fue el resultado de la final de 1986 jugada entre Argentina y Alemania Federal? El vencedor fue Argentina, con un Maradona como figura. ¿Adivina el resultado de la final de Alemania 1974? Los locales fueron los vencedores por dos tantos contra uno. El vencedor fue Brasil, tras vencer por penales a Italia. Siendo esta la primer final de los mundiales en tener un campeón coronado tras los penales. Pregunta número 20 ¿Sabes cuál fue el resultado de la primera Copa del Mundo llevada a cabo en el año 1930? ¡Correcto! El primer campeón del mundo fue Uruguay, tras derrotar a su país vecino Argentina por cuatro tantos contra dos. Pregunta bonus ¿Cuál crees que fue el resultado de la final del mundo de Sudáfrica 2010 entre España y Países Bajos? Déjanos la respuesta en los comentarios. Un saludo a todos quienes acertaron la pregunta bonus del video anterior. ¡Bien hecho! Puedes seguir disfrutando de divertidos retos ingresando a cualquiera de los dos videos que aparecen ahora en pantalla. Si te gustó el video, no te olvides de regalarnos un me gusta, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para enterarte cada vez que subimos un nuevo video. ¡Nos vemos en la próxima Divertrivia!